¡Hola! 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 ¡Cinco! 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 ¡No sé si Claudio tomará el limonito! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Ay Claudio! ¡No parece un limonito! ¡No, lástima! ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola, hola! ¿Quieres un limonito? ¡Ay! ¿No puede tomar porque anda manejando? ¡Me parece muy responsable! ¡Qué lata! ¡Cobre! ¡Volvamos y yo como a las 4! ¿Ah? ¡Te van a mamar como a las 4! ¡Sí! ¡No! No olvides que me llevo a mostrar un carayero y después duele mucho el paseo El sencillito que anda por ahí de mi hijo le sacaron uno por velocidad